Un saludo enorme a mi maestra Ceci del Kinder, que cada que la veo porque tiene un negocio en el centro de Tulancingo, pues me da muchísimo gusto y la abrazo con mucho cariño, así es que un abrazo hasta allá. Muchas felicidades a todas las y los maestros del Estado y como todas las mañanas a esta hora yo le digo que las vocales radio ya están al aire. Muchísimas gracias a usted que nos sigue en redes sociales, tenemos correos electrónicos y teléfonos, a ver Aldo Falcón, por favor. Así es Andrés, si gusta ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.line.com, en Twitter nos encuadra como arroba las vocales radio, en Instagram estamos como vocales y en bajo radio, y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuadra como vocales radio. Bueno pues se cumplió el pronóstico, tengo que reconocer que el pronóstico del clima y del tiempo, Aldo Falcón el viernes nos hizo favor de darnos aquí muy tempranito, se cumplió. Fue un fin de semana pasado por agua, mucha lluvia en la mayor parte del Estado, granizadas intensas ahí en el Valle del Mesquital, también aquí en Pachuca un poco de granizo, ojalá que todo esté bien, que estas lluvias, que estas tormentas, bueno, generen beneficios al campo. Y por supuesto, nuestra recomendación de todos los días, cuídese mucho, no olvide su paraguas, Rom, si va a salir. Hoy no hay mucho tráfico en la ciudad, porque como es 15 de mayo, bueno, en muchas, muchas, muchas escuelas, no habrá clases, o el festival va a empezar un poquito más tarde. Así que bueno, poco tráfico en la ciudad, Aldo Falcón. Así es, poco tráfico, principalmente en Bolívar Colosio y Bolívar Felipe Ángeles, pero además hay que manejar con precaución. Hay que respetar los límites de velocidad, Rom, y las direccionales, es nuestra campaña. Por favor, nuestra campaña permanente es el uso de las direccionales, créame, son gratis, ni siquiera le cuesta gasolina, así es que, úselas correctamente. Sobre todo, respete los límites de velocidad, cuídese, cuídese mucho, y nuevamente felicidades a los que hoy van a tener festejo, seguramente tendremos mucha, mucha información al respecto. Bueno, celebre, celebre mucho, disfrute, los maestros y las maestras de verdad merecen, bien merecido un reconocimiento con muchas, muchas, muchas generaciones de mexicanos, de hidalguenses, que gracias a una maestra, un maestro, bueno, pues, hoy tenemos y somos lo que tenemos y lo que somos. Muy bien, a ver Aldo Falcón, te veo nervioso, cuéntame. Así es, ya tenemos saludos y mensajes, muchas felicidades a los maestros, Fausto Javier, buen inicio de semana, Bojeles Radio, feliz día a todos los maestros, Vicky Crack, buen día, muchas felicidades a las y los maestros, muchas gracias. Fidel Martínez, muy buenos días a todos en cabina, que tengan un feliz semana, muchas gracias igualmente. Bueno, pues yo quiero aprovechar y quiero mandar un saludo a mi mamá, y una felicitación a la maestra Lupita, con ella, con ella, prendí mis primeras letras, ¿no? Gracias mamá, y por supuesto a mi hermana y a mi padre también, que son maestros, una felicitación muy, muy grande, y todo mi reconocimiento, muchas, muchas felicidades en este día del maestro y de la maestra, ¿no, Rom? Así es, así es, muchas, muchas felicidades, nuestro reconocimiento siempre, y de verdad, gracias por no desfallecer, porque sé que es una profesión un poco difícil, pero quienes la disfrutan, la hacen muy bien. ¿Tú piensas que yo fui un alumno complejado? No, 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 ¿cómo crees? Pregúntale ayer el Colegio Libre de Hidalgo actualmente, acabo de cumplir 55 años y sigo organizando mítines en las escuelas de los salones de Clues Dioses. Muy bien, gracias a todos ustedes por seguirnos, vamos a las noticias, ¿qué le parece? Ayer por la noche se confirmó, desde Atotónico de Tula, pues la muerte de dos personas y al menos seis más heridos, todos a consecuencia de disparos de arma de fuego, Aldo Falcón. Así es, la noche de este domingo se presentó un enfrentamiento en el municipio de Atotónico de Tula, el cual dejó dos personas sin vida y al menos seis lesionados, entre ellos una menor de edad. De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal, mediante una llamada de emergencia se dio aviso sobre detonaciones de arma de fuego al interior de un campo deportivo de la colonia Paseos de la Pradera. Al arribar a los cuerpos de emergencia tomaron contacto con los afectados, quienes dieron a conocer que unas personas arribaron al lugar y realizaron detonaciones de arma de fuego, dejando varios lesionados. Hasta el momento se desconoce el paradigma de los agresores. Por tal motivo, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente. Bueno, este anuncio de enfrentamiento, primero se dijo, primero, pues más bien, desde que se conoció el tema, hubo ahí una serie de versiones encontradas. Primero, a las redacciones de los diferentes diarios y de los diferentes diarios medios digitales, llegó la noticia, Ron Aldo, de que durante un partido dominical de fútbol rápido, en una cancha local ahí en Atotónico, se había dado un enfrentamiento entre jugadores. Al avanzar en las pesquisas, al todo el mundo empezar a llamar por teléfono y acercarse a la región, resultó que no, que de acuerdo a los testigos, a bordo de un par de vehículos, llegaron tipos encapuchados con armas de fuego y dispararon en contra de algunos jugadores y gente. Gente que estaba ahí en el, disfrutando del juego del partido. Lo cierto es que no hay detalles, no hay versiones confirmadas, lo único que las autoridades confirman es la muerte de dos personas y seis más que fueron atendidos también por lesiones por arma de fuego y el inicio de una carpeta de investigación. El asunto está medio nebuloso, no se alcanza a ver cuál es el origen de este tema, pero desafortunadamente ayer por la noche, esto generó el cambio en todas las ediciones de los diarios que ya estaban listos. Ya nos íbamos y qué, cuál costal, qué hay que cambiar la portada, porque pues resulta que se da esta situación, este hecho de sangre. Poco informaron las autoridades, también aquí hay un tema que ahorita vamos a ver, algo está pasando, la Procuraduría de Justicia por un lado, la Secretaría de Seguridad por otro, y las direcciones municipales de seguridad pública también traen su propio ritmo, su propio tema, hay una evidente descoordinación, una evidente falta de comunicación entre estas corporaciones y no es el único tema. ¿Por qué se lo mencionó? Porque también el fin de semana, sobre el Boulevard Colosio, sobre la vía superior a Colosio, un camión se volteó, ahí casi frente a una gasolinería muy grande, al centro de adicciones, al centro de adicciones, y pues cuando uno quiere checar, afortunadamente el dron de Andrón volaba por la zona, el video usted lo puede ver aquí en las Bocales Radio, en nuestra página www.bocalesonline.com.mx, pero ¿qué cree? Como toma conocimiento del hecho la policía municipal, pues solo los municipales saben. Y la estatal no sabía nada. Cuéntanos, Aldo Falcón. Así es, Andrés, de hecho, esta mañana de domingo una pipa de agua volcó cuando circulaba sobre el Boulevard Colosio, aquí en Pachuca. De acuerdo con la policía municipal, dicho percance se presentó a la altura de la colonia Piracantos, donde dicha pipa volcó. Por dicho hecho, el conductor de la unidad fue trasladado por personal de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Bueno, pues muchas gracias a mi amigo Jorge Martínez, que nos hizo favor de llamarlos cuando vio el video, y si tiene mucha razón, hay que ponerle dónde fue, ¿no? Está bien subir el video, nada más hay que decir, esto sucedió en tal lugar, ¿no? Acusen de recibo. Un abrazo al querido Jorge Martínez, uno de los mejores reporteros, más reconocidos reporteros de nuestro estado. Un abrazo, Jorge, y gracias por tu apoyo. Bueno, ¿qué le parece? Sí, no, todavía no, todavía no. A ver, Aldo Falcón. Cuéntanos, mensajes, saludos, porque este fin de semana tuvimos mucha actividad. Así es, Jana, Jana, buen día, excelente inicio de semana, con mucho afecto, gracias. Juanpa Moreno, que tengan excelente inicio de semana, amigos de Ocalá Radio, desde Tasquillo, nos creen, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, las celebraciones por el Día del Maestro no son ni remotamente lo que fueron hace algunos años, sin embargo, hay una agenda para, sobre todo, nuestras autoridades estatales, con motivo de este día, el Día del Maestro de Maestra. Así que, bueno, hoy se van a registrar varios ceremonias, ¿no, Aldo Falcón? Varias ceremonias, en honor a las maestras y los maestros italianenses. Habrá festejos y reconocimientos prácticamente en todos los municipios de nuestra entidad. Nuevamente, una felicitación. Muchas felicidades. Y, bueno, pues, ya desde el fin de semana, el secretario de Educación en nuestro estado de Natividad Castrejón tuvo actividades como guardias de honor en el monumento al maestro aquí en Pachuca, como algunas visitas, también recorridos para, pues, saludar a las y los maestros. Eso sí, acompañado del secretario general de la sección 15 del CENTE, don Zahid Vargas. Y, bueno, pues, esto habla del preámbulo, porque le voy a decir algo. Cierto que con el 15 de mayo, pues, es la gran celebración de las maestras y los maestros italianenses, Rom, pero también se estila que el 15 de mayo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación haga llegar su pliego petitorio con la solicitud de incremento salarial y de mejoras en todos los, pues, derechos que tienen los trabajadores sindicalizados en este gremio, todos los trabajadores de la educación. Sobre todo, pues, qué más? Teas de vacaciones, mejoras en los servicios de salud, también temas que tienen que ver con, pues, gente que ya se jubiló, pues, el tema de los jubilados. Y, bueno, año con año se entrega un pliego petitorio al secretario de Educación, en el caso de Hidalgo o al gobernador del Estado, en donde, pues, amable y solicitamente piden un incremento salarial, ¿no? Ha pasado de todo durante diferentes etapas en la historia de nuestro Estado, el Sindicato de Maestros de la Educación y el Gobierno del Estado, pues, han vivido sus, digamos, como todas las relaciones, ¿no? Sus momentos, a veces altos, a veces bajos, a veces hay desencuentros, a veces están muy, muy cuestionados. Este es el primer año en el que Saí Vargas, actual titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación, ocupa el cargo. Es su primera vez. Entonces, hay una enorme expectativa dentro del propio sindicato, la sección 15, a ver cómo se comporta en este momento, ¿no? Su nuevo líder sindical. ¿Agregaría algo? Tenemos enfrentito, ya, bien cerquita, un proceso electoral muy cerca, muy pronto. Usted me dirá, falta más de seis meses para el 20 y 24. Eso arrancó hace dos meses. El proceso electoral en Hidalgo arrancó hace dos meses, cuando menos. Y usted lo sabe muy bien. El partido de Nueva Alianza, brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hoy en Hidalgo está llamado a ser la segunda fuerza política. Los estudios, los panoramas, los escenarios, las predicciones más discretas, las más prudentes, hablan de que Nueva Alianza ganará un buen número de presidencias municipales la elección del año que entra en nuestro estado, de manera unitaria. Es decir, van a ir solitos, con candidatas y candidatos propios. Eso sí, quien se quiera sumar hay que se le sume, pero ellos van a poner a los candidatos y se habla de que tendrán un gran éxito. ¿Por qué? Por esta organización sindical tan sólida que los está caracterizando y que les ha venido dando resultados en los últimos procesos electorales. Entonces, ojo, estoy hablando que en Hidalgo, Morena, el movimiento de regeneración nacional, también sigue a la alza. Y aún en este escenario, Nueva Alianza está posicionado y, según los especialistas, dará la pelea en las próximas elecciones. Así que, con estos ingredientes, hoy tenemos el 15 de mayo, el Día de la Maestra y del Maestro Hidalguense, los maestros a nivel nacional. Y, pues, vamos a ver. ¿Qué noticias, no? Vamos a ir al corte. El gobernador de nuestro estado, Julio Mencha, que estuvo el viernes en la refinería, Miguel Hidalgo Ayantula. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó este complejo y no es la primera vez que lo hace. Regularmente viene y viene a la refinería. Porque, como usted sabe, hay un proceso de reconversión, de rehabilitación en todo este, en esta estructura de petróleos mexicanos. Sobrina, corte promocional 106.9 de FM, Altiplanea Radio. Volvemos en un momento. ¿Cómo vamos, Sobrina? ¿Te sientes bien? Eres la mejor, eres la mejor. Es su primer día. Es su primer día, este, tenía conmigo. Ajá, pero yo te lo dejó más enlatado. Ajá, ok. Y como todo el mundo tiene pésimas referencias mías, ¿no? Ok. Y el Saúl la espantó. Y el Saúl la espantó. Y ya sabes que todo lo que dicen de mí, ¿no? Que soy golpeador, que soy gritón, que soy, ¿qué más? Este, que las abandono. Que más, este, que las abandono, que no tomo a nadie en serio. Que, este, que por eso estoy solo. Y una díxipo, etcétera. ¿Estás solo? Dios mío. Y un larguísimo, etcétera. Es que tengo un, mi séquito de biógrafos. Sí, claro. De haters, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te digo algo? Saludos. Saludos, vocal de tractores. Oye, el asunto es que con este grupo de haters, como sé quiénes son, pues yo también me sé su historia. Y yo soy la verdadera. Sí, claro. No la que me... Yo, por ejemplo, cuando me escucho, leo a decir que dicen, ay, por favor, Carlos Montoya, ¿no? O sea, por Dios, ¿no? No, ay, me la lo guardan, por Dios, ¿no? Sí. Yo sí digo su nombre, no tengo ningún problema, ¿no? No le saco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nunca le saco. A ver, ¿qué tenemos de mensajes? Mensajes de saludos. ¿Vamos a ir el viernes al cine? Ay, no, 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 no voy a poder. Oh. No, 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 no tienes idea. ¿Qué pasa? No, 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 no. Sí, sí. Este, ¿el son Fernando que me están haciendo? Ah, es que fíjate que el fin de semana, como se va a estrenar rápido y furioso, segundo de cuatro, estuvieron pasando, yo sí fui a la escuela, no, como ando, Fernando. Cuando regresé a la escuela, este, estaba lloviendo medio fuerte. O sea, estaba yo cocinándome, porque viví como a las cuatro y medio. Y este, y entonces así cambiándole a la tele, pues veo que estaban las películas. Y veo que hay un rápido y furioso nueve, que yo no había visto. No las he visto todas, pero, en pedacitos de todas. No es cierto, sí, las primeras sí las vi completas, la una y la dos y la tres. Y bueno, este, entonces me encuentro con que revive un personaje japonés, que sale creo que en la dos, o no sé qué, que es la que creo que la más me gusta de esa serie, que se vea muerto en un accidente y luego ya revivió, aparece ahí. ¿Qué? Entonces pues le llamó a Alephalcón, que es un experto, y le dije, a ver, no entiendo, ¿cómo puede revivir este cuate que tenía un personaje secundario y no puede revivir Brian, que es el cobro, cobro, cobro. ¿Por qué se murió en la vida real? ¿Ahí? ¿Y no? Fundamentalmente. Y en su coche de Rápido y Furioso. Él sí era Rápido y Furioso. Ya estamos de regreso en las vocales, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Hoy es 15 de mayo del 2023. Un saludo a todas las personas que nos siguen en Facebook Live y que también nos siguen en www.vocalesonline.com.mx ¿Ya leyó las vocales radio de hoy? Están publicadas en la Crónica de Hidalgo, el diario donde todos los días, ahí, Aldo Falcón y yo, tenemos el privilegio de elaborar y, por supuesto, también en www.vocalesonline.com.mx Resulta ser que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en julio próximo, en la primera semana, en los primeros ocho días, ocho, nueve días de julio, estarán llegando allá a la península de Yucatán, al estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo también está en la península de Yucatán, porque me van a salir en Cancún, Cancún no es la capital, no es la capital de Quintana Roo. Bueno, pero estaban llegando a Cancún los primeros vagones, los primeros trenes de este proyecto que se denomina el Tren Maya. Así lo anunciaron hace unos días, seis o siete días, quizás ocho, en una conferencia mañanera. Estos trenes se construyen, son 42 trenes que se están construyendo en la empresa Bombardier que tiene su sede aquí en Ciudad Sahagún, en el municipio de Tepeapulco. Si usted revisa la información nacional e internacional, este proyecto ya tiene dos años. Cuando se anunció y se dijo que sería Bombardier una empresa con empleados mexicanos, pues le digo que está en Ciudad Sahagún, sería la que construiría estos 42 trenes o vagones de super modernos, pues se habló de la creación de 4 mil empleos directos y más de 7 mil 500 indirectos. ¿Pero qué cree usted? Que este fin de semana fui a Tepeapulco, estuve recorriendo Dine, Dine Motores y también estuve en Bombardier. ¿Y qué cree? Hablé con dos, pero no, tres, con tres trabajadores de estas plantas armadoras y los tres me dijeron, pues hace, cuando lo anunciaron hicimos unas cabinas, pero trenes, vagones, no, no estamos construyendo, no hay nada. Oigan, pero el presidente acaba de decir que no hay nada. Va a empezar el acero y todas las partes y todo, viene desde Canadá. No hay nada. Oigan, pero si faltan dos meses para que se entreguen los primeros vagones, que no los 42, pero dijeron que los primeros. Pues a menos de que en este momento llegue el material, cerremos Bombardier y Dina y todo el personal nos pongamos a trabajar solamente en esta línea de producción, dejemos todo y nos pongamos a trabajar en eso, pues pudiera ser que cumplamos con el plazo. Pero de otra manera. ¿Quieres saber más de lo que le estoy contando? Lea las vocales. Se llama la estación Hidalgo del Tren Maya, ¿no? Y se va usted a enterar como está ese chisme. Están preocupados allí en Ciudad Sagún, están muy preocupados por este asunto. www.vocalesonline.com.mx. Ahí está la columna, se la recomiendo muchísimo. Decíamos que el presidente estuvo en Tula, Aldo Falcón. Así es, Andrés. De hecho, el gobernador Julio Menchaca dio a conocer en través de sus redes sociales. Junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, recorrimos la refinería Miguel Hidalgo, en un sitio de Tula, el cual es sustento de muchas familias hidalguenses y estandarte de la soberanía energética de nuestro país. Agradezco el impulso del gobierno de México que está dando el desarrollo económico e industrial en nuestro estado. Muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos saluda. Precisamente ya me están escribiendo de Ciudad Sagún. Buen día, gracias. Bueno, pues el presidente constantemente realiza estas visitas, Ron, por los trabajos que se están realizando en la refinería Miguel Hidalgo, una de las más importantes en el país. Y esta inversión importantísima también. Se está haciendo un tema que, no soy experto, ellos le denominan una reconversión. Entiendo que es hacerla más grande y que eventualmente cuando se esté ya operando a toda su capacidad, podrá tener una mayor capacidad de refinación. Y bueno, pues pendiente y esto nos lleva al otro asunto, ¿no? Al tema de la refinería de Dos Bocas. Así es, Andrés. Un tema que, bueno, pues en años anteriores dio mucho de que hablar. Sin embargo, bueno, la refinería de Tula, pues está en este proceso también. Vamos a ver qué pasa, porque se nota, ¿no? Es notorio, el presidente constantemente viene a Tula, quiere, quiere, pues que este asunto avance. Y justamente es lo que destaca muchísimo, Andrés. La buena relación y esa cercanía que tiene el gobernador Julio Menchaca con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que justamente, pues deriva también, ¿no? En que lo tengamos seguido por acá. Muy bien, ¿qué le parece si vamos al corte? Porque vamos a tener una entrevista especial. Hacemos un ajuste de tiempo y regresamos a las vocales radio. ¡Hacemos un ajuste de tiempo y regresamos a las vocales radio. ¡Hacemos un ajuste de tiempo y regresamos a las vocales radio. y yo así te lo juro te lo juro que estoy a punto de hacer eso te lo juro pero no, porque se va a dar peso de tener tomas y se ve como son sí, sí, sí un mejor índure oye, mientras se la acaban de llevar al gobierno te van a cambiar yo como veo las cosas yo como veo las cosas yo le digo llévese lo que quieras ¿sabes cuántas cosas que el chavo yo? llévene a mí el asunto es que cuando hace ocurrencias vamos a hacer esto no, no, mejor esto no consígueme cinco millones de pesos bueno, consígueme tax seguramente se enteró que necesitaban unas imágenes y necesitamos dos mil pesos ¿no? y dices oye, si es un secretario no, no pero fíjeme hablemos de educación hablemos de educación es cuando uno dice Dios de mi vida Romino Zorno perdónenme Romino Zorno con Natalia Castejón será muchas gracias ya teníamos preparadas unas preguntas ¿no? no, gracias el lunes vengo bien fresco tengo la excusa que vengo descansado fuera de contexto me agarraron dormido no, no, no en tu casa no vamos a agarrar para dormir no, pues exactamente es el patrón es el mero patrón y eso ¿no? ¿el café? ya me tomé uno ya me acostumbraron ya no puedo ¿sí? sí, sí se distrae después siento que alguien me habla y no es mi conciencia sí no son voces a la hora que tú me digas o bien muy bien ya estamos de regreso en las vocales gracias a todos ustedes por sintonizar el 106.9 de FM Altiplanea Radio usted lo sabe muy bien estamos transmitiendo desde Pachuca triangulando la señal allá Ciudad Zagón a Tepeapulco y pues muchas gracias a mis compañeros que están allá en la estación del 106.9 de FM transmitimos para todo el Altiplano parte de la zona metropolitana de Pachuca gracias también a quienes nos siguen en el www.mr.com vocalesonline.com.mx que es la página oficial de las vocales radio hoy es lunes y como todos los lunes tenemos a Sarkis Miquel Heitani que es presidente del Colegio Libre Hidalgo con entrevistas Sarkis te saludo que gusto muy buenos días gracias gracias a todos que nos escuchan hoy tenemos una sorpresa una sorpresa muy grata y por supuesto le doy las gracias de verdad de todo corazón al secretario de educación de nuestro estado Natividad Castrijón que hoy en día el maestro sé que tiene una agenda muy apretada de actividades viene a platicar con nosotros Don Natividad gracias muy buenos días que tal muy buenos días Andrés a ti a todo tu auditorio Romina buen día Sarkis gracias por la invitación es un placer estar con ustedes pues cabeza de serie usted lo sabe muy bien radio y televisión de Hidalgo pertenece a la estructura de la Secretaría de Educación la concesión del 106.9 de FM que es la única que nos queda por cierto es una concesión con fines educativos y culturales así que por eso bueno pues la cabeza de serie en toda esta estructura es la Secretaría de Educación por eso especial pues interés todos los compañeros del sistema están atentos a lo que nos va a decir el secretario pero antes empezamos la entrevista con Sarkis Miquel Getani que eres quien promueve todo esto hermano cuéntanos gracias no le agradezco mucho al secretario que está con nosotros hoy en la mañana la primera pregunta siempre es lo que mucha gente te quiere saber una secretaría tan grande tan compleja tan complicada ¿tú qué allá estás? ¿por qué escogiste esa secretaría? eres un hombre eres empresario conocido trabajador tenías tu universidad ¿por qué fuiste al más complejo? todos esperamos que seas secretario de gobierno o algo más por el trabajo que hayas hecho en tu carrera política bueno la secretaría así como es de enorme abriga a 948 mil alumnos que van de inicial a nivel superior con aproximadamente 56 mil docentes en todos los niveles que tenemos registrados y que por cierto hoy celebran su día profesional hay que felicidades a todas las maestras y maestros del estado de Hidalgo y bueno la verdad es que creo yo que la educación es uno de los factores esenciales para la vida común y estoy en la secretaría porque me invitó el gobernador simplemente por eso tampoco hay mucho mérito en eso no por ahí dicen nos demanda capitán me asumo parte de un equipo de trabajo y bueno donde hay un liderazgo que tiene el gobernador del estado y bueno él creyó conveniente que este será el área donde mejor podía desempeñarme lo platicamos vimos diferentes escenarios y yo estoy muy feliz de estar en la secretaría de educación pública ok cómo se siente la secretaría en sí por siempre nosotros como ciudadanos vemos muchas quejas muchos problemas muchas cosas porque hay un una cosa que no tan grande que no han podido controlar por siempre hay fugas hay problemas y cómo se siente ahorita tú en este en este lugar ¿no? no me gusta no me gusta mucho la palabra controlar la verdad es que me parece muy autoritaria yo me conformo con administrar adecuadamente los recursos los bienes el personal de la secretaría porque en la inmensidad que tiene pues ciertamente es muy complicado poder acompañarla pero también es su fortaleza también es su fortaleza porque es una estructura que camina por sí misma que tiene tantas figuras de autoridad que el sistema puede caminar de manera casi natural y bueno lo que hacemos los directivos es darle un sentido es aglutinar las diferentes acciones que se realizan que no parezca un archipiélago porque fue una de las cosas que yo encontré en la secretaría y que seguramente no voy a poder subsanarlo del todo que hay como cientos de secretarías cada quien trae su secretaría cada quien trae su misión que es lo que debe hacer la visión de cómo debe hacerlo y aglutinarlos aglutinar que se entienda que la formación inicial va a tener un impacto en la educación superior y que la educación superior no está fuera sino que tiene que también apoyar la educación básica para poder tener después sus alumnos entonces esa es su fortaleza y es su debilidad y la otra tener uno de cada tres hidalguenses en una escuela implica un reto económico enorme o sea el estado dedica hoy por hoy el 42.7% de su presupuesto a la secretaría y súmenle todo lo que aporte el gobierno federal a través de la escuela nuestra las becas Benito Juárez y los presidentas y presidentes municipales que en su mayoría también le entran ellos pagan intendentes algunos administrativos construyen algunas aulas es un esfuerzo que requiere es un patrimonio común que requiere el esfuerzo de todas de todos y aún así los retos son brutales los retos son a veces lo que experimentas es impotencia de la cantidad de retos y problemas que tiene de falta de infraestructura tenemos poco más de 1200 escuelas en el sistema del CONAFE que también es federal y que atiende comunidades muy pequeñas donde la matrícula es de menos de 30 alumnos pero también tenemos mil escuelas de las que llamamos multigrado que un maestro se parte en seis grupos pequeñitos todos o cuando mucho dos maestras maestros que son directores docentes de primero segundo tercero uno el otro de cuarto quinto y sexto y todo eso se genera un reto importantísimo para evitar que las asimetrías se sigan haciendo más grandes Natividad Catajón y Secretario de Educación Pública del Estado del diagnóstico que nos hace bueno pues es lo digo en el buen sentido es un monstruo la Secretaría de Educación es una ente donde convergen pues todo tipo de yo diría incluso intereses porque porque en las últimas dos administraciones seccionales por hablar solamente de temas económicos la Secretaría de Educación se ha visto involucrada exfuncionarios de la Secretaría de Educación se han visto involucrados directamente hay procesos ya en curso sobre ellos en áreas específicas como es las finanzas y la administración pues que de alguna u otra manera marcan que el trabajo por lo menos de los últimos 12 años Secretario ha tenido sus asegúnes yo no quiero decir sus problemas pero sin duda tiene sus señalamientos en el momento que usted toma las riendas de la Secretaría encuentra resabios rescoldos malas prácticas costumbre porque eso es algo que también se transpola a las otras áreas yo aquí en radio televisión lo digo todos los días ya no eso ya no se hace ya no debemos comportarnos así porque le dicen es que él de antes lo hacía así es que él le firmaba pero yo no voy a firmar esto ya cambió esa es un poco la frustración que usted me dice encontrarse con que híjole es que es difícil cambiar lo que tantos años se ha venido normalizando sí y como tú comentas hay muchos intereses legítimos hay muchos intereses que buscan la mejora de los de las prestaciones de las condiciones laborales del magisterio de los administrativos pero también hay muchos vicios hay muchos vicios que se siguen dando como si fueran normales es decir se normalizaron y entonces la pregunta sería y por qué no y por qué no a partir de una reforma constitucional que hubo en el 2016 el gobierno federal toma la nómina de los algunos estados por completo entre ellas la de hidalgo y va metiendo cierto orden en dónde está cada docente cuáles son sus percepciones su perfil su centro de trabajo en fin y luego abren una carrera que se llama NUCICAM el organismo que la que la norma en donde ahora para acceder a una plaza hay que hacer un concurso para poder ascender hay que concursar para cambiarte de escuela hay que hacer todo un trámite interno en NUCICAM y esto le amarra las manos a funcionarios de la SEP y también al sindicato y entonces de pronto dicen bueno entonces si yo no hago eso entonces ¿para qué sirvo? sin embargo aunque las maestras y los maestros saben de estas reglas siempre van pidiendo una excepción los que van y entonces les explicas pero tú eres maestro maestra tienes aquí 20 años conoce las reglas mejor que yo sabes que no se puede bueno pero si usted quiere y puede hacer una excepción y lo más interesante es que no puedo el secretario no tiene facultad para poder hacerlo y eso en el menor de los casos reconociendo que UCICAM si bien es cierto me dio orden también generó muchos problemas para la operatividad y que tiene que irse adecuando tiene que irse también flexibilizando porque dejó fuera a muchas maestras muchos maestros de las posibilidades de crecer por ejemplo en alguna época permitió que maestros que tenían el perfil para trabajar con jóvenes de secundaria ante la necesidad de tener docentes en primaria les permitió ingresar a primaria y tienen años impartiendo creencia en primaria pero ahora no les permite crecer porque no están en el nivel del perfil profesional y entonces ahí están sin poder concursar ni horizontalmente ni verticalmente ni mejorar sus condiciones laborales y así como eso hay muchos huecos que se deben de mejorar porque están afectando los derechos de cientos de trabajadores en diferentes áreas ya lo sumas y es considerable pero bueno en la parte presupuestal por ejemplo se toma de base el presupuesto anterior y entonces la respuesta cuando cuestiono y es bueno es que tomamos como base el del año pasado bueno sí pero hay algo que se llama pensamiento crítico un poquito y argumenten un poco simplemente nada más ver las tasas de incremento en todas en la canasta básica vean cuánto es la inflación y ya con eso puede calcular sí entonces hay gente muy profesional de verdad sin embargo creo que bueno también por el volumen yo de pronto al principio en la mañana que leía la síntesis y que leía los reportes y casi todas las mañanas empezaba así con mucha presión decir ¿y ahora qué? ¿verdad? pero bueno luego entendí que son 8 mil escuelas entre las públicas y particulares de todos los niveles y que es normal que todos los días haya un problema en una escuela en otra en otra que son 50 mil trabajadores de educación básica pues es también imposible que no haya diferencias que no haya confrontaciones sin embargo pues hay la estructura para atender de uno por uno caso por caso hay que estar insisto verificando que se cumplan los protocolos que las disputas sindicales no se arrastren a los opositores internos en una elección democrática que alguien no tome ese argumento para poder justificar no querer realizar su trabajo y pero es apasionante el mundo de la educación y lo que tú comentabas es lamentable que la educación se haya la Secretaría de Educación Pública se haya visto envuelta en escándalos de corrupción porque creo que si algo debe cuidar un Estado es su sistema educativo finalmente ahí donde educamos transmitimos actitudes valores conocimientos una ética una ética en ocasiones que nada tiene que ver con lo posconvencional que es a lo que aspiramos sin embargo yo lo que percibo es que no es que la Secretaría como tal haya hecho haya desviado recursos porque no los tiene la Secretaría tiene presupuesto muy grande pero está muy etiquetado si se gasta el 43% del presupuesto pero el 95% más es nómina nada más ves datos en la pantalla no ves dinero pero más bien utilizaron la estructura de la Secretaría desde otra área de gobierno porque no es la Secretaría la que tiene los recursos es más bien les dijeron lo que tú dices fírmale tú genera esta necesidad que te mando yo para que la generes entonces yo mismo finanzas Contraloría del Estado te autorizo que si es necesario te mando el dinero y luego te doy la ruta de dónde debes pagar entonces también ahí se requiere valor para decir yo no firmo también se requiere valor para decir oye no estoy de acuerdo y sabes que te van a quitar de puesto pero bueno yo creo que uno debe también de ser juicioso y preguntarse si es lo correcto y también se van a decir que no nadie está obligado a lo imposible y yo creo que ahí en el pecado pues se están llevando la penitencia si los dos últimos anunciadores los dos últimos titulares de la Secretaría de Educación Pública así uno atrás de otro hoy están uno ya cumple condena el otro está dentro de un proceso el primero no era educador no el primero lo mandaron allí lo mandaron a depredar pero el segundo pues sí y también toda la vida no existe también toda la vida pues no es padre terminar la vida así por supuesto ¿cómo esperamos con este nuevo gobierno? ¿cómo va a enfrentar a la corrupción? ¿qué va en serio? ¿va a cumplir con la gente? sobre todo ese asunto en la CEP se le denomina avioné ahí se acuñó el término aviador ¿no? y siempre se cuestiona a los secretarios de educación entrantes cuando el TEC cuando recuerdo muchas entrevistas con ex secretarios a todos es una pregunta obligada y ahora sí va a reducir el número de comisionados es el término que dice en el sindicato de comisionados y ahora sí ya no va a haber este ese tipo de privilegios decía el secretario hace rato no quieren trabajar ¿no? o sea quieren estar ahí en el espacio esa es una yo creo con letras de oro en la Secretaría de Educación Pública ¿no? mira el tema de la honestidad o del uso correcto de los recursos el gobernador es muy cuidadoso en el sentido del manejo del dinero y entonces a todos los secretarios nos pidió que buscáramos mecanismos de control interno entonces por ejemplo ahorita la CEP está licitando la compra de uniformes de útiles escolares los libros de texto de media superior que deben implicar una inversión de cerca de mil millones de pesos o más de mil millones de pesos entonces lo que hacemos es que el proceso lo lleva la Secretaría la compañía Contraloría del Estado y luego le pedimos al oficial mayor de gobierno que él sea el que licite de tal manera que estén tres instancias haciendo el proceso buscando garantizar transparencia y buscando que se haga de manera adecuada por ejemplo en lo macro y en estos temas de los aviadores y comisionados creo que cada vez es más difícil que existan los aviadores por lo que decíamos del FONE FONE es el Fondo Nacional para la Educación que es el que paga entonces te exige dónde está ubicado dónde está ubicado y entonces creo que eso reduce la posibilidad pero si hay no sé cuántos porque no te enteras te brotan a veces oye esa persona bueno es que yo estoy en la nómina pero trabajo aquí trabajo aquí no ni cada 15 días porque ni van a firmar más bien se quedaron antes de la reforma y entonces la CEP era como la caja chica del gobierno estatal entonces ¿dónde pongo un compromiso? en la CEP ¿dónde pongo este inútil? en la CEP ¿dónde pongo a este que ya me está insistiendo mucho su padrino político? en la CEP y entonces ahí andan te digo no sé cuántos si estamos apretando si estamos apretando queríamos hacer una auditoría de dónde está cada docente pero es muy cara entonces decía yo bueno se me hace que vamos a gastar más en el remedio en la enfermedad pero si vamos buscando impidiéndoles a todos los que no están en su centro de trabajo que algunos tenían permiso eso está bien el legítimo quienes estaban cobrando que se reporten y empiecen a a trabajar en el área que les que les corresponde cada vez es más difícil tener comisionados también no te permite la el marco legal sacar un maestro de grupo para llevártelo a otra actividad aunque también de pronto se pone de acuerdo el maestro el director el jefe de sector el delegado sindical y se encuentran la salida para hacerlo pero yo creo que son mínimos y e idealmente sería que no existieran yo no sé si lo vayamos a lograr es una estructura tan tan diversa tan dispersa que pero ya no es un problema serio creo que después de cuando cerraron la llave de la caja chica se fueron a salud y por allá y por allá encontraron otro dicen ellos otro nicho de oportunidad terriblemente hoy es 15 de mayo y es una fecha muy importante en el calendario nacional el maestro la maestra siguen siendo una imagen una personalidad muy importante en la vida de todos los mexicanos y también decíamos Rumi antes de entrar a la entrevista que se estilaba en Hidalgo que hoy era el día en que el secretario general del sindicato de trabajadores de educación sección 15 iba con el secretario de educación con el gobernador también en el caso de que así pues estuviera planeado y le entregó el pliego petitorio hoy es el día en que los maestros y las maestras pedían aumento de sueldo han cambiado un poquito las cosas en un ratito más vamos a acompañar al secretario general el gobernador y tu señor pero nos vamos a acompañar al festejo al primer festejo con los donentes porque a raíz de esa reforma de la que hablamos ahora las negociaciones salariales son a nivel federal entonces eso libera a los estados de esta presión permanente legítima pero que bueno con frecuencia generaba huecos presupuestales que después no les hacía frente mira en diciembre por ejemplo los dos problemas que ya sabemos que existen en cada año el pago de bono a jubilados y el pago de navidad a personal homologado dos conceptos muy sencillos que le cuestan al estado 230 millones de pesos y entonces está ahí con un foco desde la transición o lo pusieron o no tienen este foco aquí no se van a tener que pagar no está en el presupuesto no está contemplado en ningún lado y lo tienen que pagar bueno y que se hace siempre lo paga el gobierno federal pero hay que estar insistiendo presionando recordándoles y este año pues la federación no nos lo pagó entonces le metió al gobierno estatal allí un gol muy fuerte un gobierno que va entrando que trae un de por sí y viene con pocos recursos y luego le exprime 230 millones para algo que no tiene presupuestado y sí sí es algo y eso fue una irresponsabilidad en su momento de alguien que a lo mejor sabía de política barata pero no sabía de actuaría entonces no hizo una proyección de esto a dónde va y cómo irlo ligando y no quiero decir si es justo o no pero pero en alguna de estas peticiones de aquellas de aquellas de los años 2000 pues ya no ahora ya se ven lejanas pero híjole no lo diga así no lo diga así de fuerte por favor 20 años nada entonces los trabajadores de los subsistemas federales tenían 40 días de vacaciones 40 días de aguinaldo porque tienen sueltos más elevados que los de educación básica o sea darle a un jubilado el bono es hasta correcto porque muchos se jubilan con 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 presiones muy bajas pero este no tenía razón de ser si no lo metieron en el paquete y solo hay dos estados entiendo yo que tienen esta prestación entonces oye porque si los de básica reciben 90 días de aguinaldo porque a nosotros 40 bueno porque tú ganas diferente porque cada quinquenio te hacen una actualización salarial y entonces el gobernador en turno pues negociaron y quedaron de que les iban a dar 10 días más este año 10 el otro año y así hasta completar 90 y ahí están los 90 y la federación dice yo no lo acepto entonces yo creo que hay que ser muy responsables porque por la cantidad de docentes que hay cualquier cantidad se multiplica en automático por 50 mil y hay que tener mucho cuidado y buscar con la federación que se haga justicia en los casos estos casos que yo mencionaba donde hay docentes miles que se quedaron fuera por la regla y que ciertamente no están recibiendo lo que corresponde a su trabajo y en cuanto al día del maestro pues siguen siendo las figuras las figuras creo yo más importantes después de una familia pues si pones a un político y a un docente te puedo asegurar que me das tres a una porque ellos hacen la segunda piel ellos nos dan la piel social nos introducen al mundo están más tiempo con nosotros que nuestros propios cuidadores nuestros padres nuestras madres y nuestros las personas que familiar en el ciclo familiar y yo creo que el trabajo que hacen los docentes y las docentes en todo el país y en todo el mundo en los sistemas educativos formales no se puede sustituir es más en Hidalgo hay miles de comunidades donde la única presencia que tiene el Estado es a través de un docente es el único y hay miles de comunidades donde el docente asume liderazgo de la comunidad y es el que está en las disputas resuelve es el mediador es el gestor con la autoridad la verdad es que los docentes más allá de las excepciones individuales de algunas personas que no cumplen con su vocación de servicio yo creo que es de lo más valioso que tenemos como sociedad y que tenemos que cuidarlos además tenemos que cuidarlos por lo que implica o sea finalmente les dejamos a nuestros hijos se los dejamos su pequeño trayecto educativo de casi 20 años se los entregamos entonces hay que reconocer y valorar lo que hacen de verdad el que eduquen a los hijos para la libertad el que los eduquen para la independencia es un largo trabajo que lleva mucho 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 tiempo y yo estoy convencido de que no es un trabajo que implica una vocación de servicio la visión que tiene el secretario es muy clara apoyar trabajar conjunto con los maestros y es la primera vez que yo veo que un secretario entra y se casa con los sindicatos con los maestros hay muy buena relación es la percepción de la gente que vamos a tener seis años sin problema con los maestros ¿cómo ves esto? bueno es que los docentes su sindicato son sus representantes tuvieron por primera vez una elección interna de voto por voto de voto directo y bueno legitimaron a su dirigencia de una manera todavía más democrática y ellos representan sus intereses y es importante caminar con ellos porque al final ellos son los que hacen la educación al final ellos son los que están en las escuelas están en las supervisiones están en las mesas técnicas están en los centros de maestros son los asesores técnicos pedagógicos yo creo que tener una relación de respeto de cordialidad de reconocimiento mutuo a las funciones de cada quien nos ayuda y yo he encontrado la generosidad del sindicato de su dirigente Saíd Vargas y de sus compañeros del sindicato he encontrado la generosidad para caminar juntos por ejemplo yo he estado en el sindicato no sé 20 veces en estos 8 meses en eventos académicos en eventos festivos en pláticas cuando ellos me decían que difícilmente un secretario había puesto pie en la secretaría sí como tierra sagrada como cada quien en su casa y ahora no yo los visito con mucha frecuencia ellos vienen con mucha frecuencia a la secretaría de educación pública y asistimos a muchos eventos juntos nos ponemos de acuerdo llegamos juntos entramos juntos cada quien da su postura su propuesta su discurso y es bueno porque los docentes y las maestras ven que hay una sinergia ven que hay una unidad porque hay un fin común porque hay un interés común y esto nos da gobernanza nos permite resolver los problemas que son reales nos permite entrar entre los dos a los temas con frecuencia el el mismo sindicato los delegados sindicales hacen conciencia en la maestra o en el maestro que lo que está pidiendo no es válido pues no que no tiene no tiene un una un soporte legítimo legal y entonces vamos caminando vamos caminando bien y yo creo que eso le hace le hace muy bien a la educación y al estado el secretario de educación natividad castrejón como usted lo sabe muy bien tiene un largo palmarés en actividades políticas ha estado en el servicio público por supuesto tiene actividad partidista y creo que la la primera pregunta que hizo Sarkis Miquel que es presidente del colegio de librería cuando le decía ¿por qué la CEP? bueno pues ya escuchó usted ¿por qué la CEP? porque el tema no es solamente un asunto de conocer los entretelas de la de la vida del magisterio sino también pues hay que administrar y también hay que entrarle a temas de política porque los maestros hacen política y por supuesto pues hay que solucionar el día a día en cuanto a lo que a mí corresponde yo no puedo dejar de preguntar esto porque si no pues bueno una no estaré haciendo mi trabajo y si no dos voy a reventar el sistema de la CEP el sistema de red de la CEP pertenece al sistema del que es un público nos han mandado en secciones anteriores nos mandaron bajo la potestad de la Secretaría de Gobierno luego pues nos han aventado donde han querido por las concesiones de radio que son educativas que tienen ese fin promover la cultura promover nuestras tradiciones promover por supuesto la educación es que que pregunto lo siguiente secretario desde la perspectiva de la Secretaría una vez que hemos perdido pues yo creo que el mayor acervo el mayor ha sido el mayor daño al al pues patrimonio de los hidalenses perder estas once concesiones y dice la Secretaría ustedes están participando en el proyecto para darle sentido a lo que queda y número dos conseguir nuevas concesiones porque mucha gente me dice ¿qué van a hacer? y yo siempre respondo yo no puedo hacer nada esto es un asunto de muchísimo dinero pero sobre todo de una planeación estratégica no es un tema de ocurrencias no es un tema de que yo quiero hacer un programa o me gusta me gustaría que no están muy claras las reglas del juego pero pero si necesitamos al menos ya me deja de hacer pregunta que interrén a la Secretaría de Educación porque necesita haber un proyecto desde su perspectiva ¿cómo lo ve usted este asunto de haber perdido once once concesiones que nos costaron sesenta años de trabajo? si yo creo que fue un error gravísimo producto de la desidia y de la porque fue un error administrativo realmente que se dejó y se dejó y con la clásica de no pasa nada con una llamada lo arreglamos o vamos y platicamos y no la regresan y pues no algunos organismos son bastante rígidos en la aplicación de su normatividad y sí es una gran pérdida para toda la comunidad en muchas regiones del estado la radio es el mecanismo de comunicación que tienen con el resto del estado con las autoridades estudios que he tenido en mis manos pues nos dicen que era y es ahora donde lo hay a través de la radio donde el mayor número de ciudadanos se entera de lo que está pasando en la vida en la vida pública sí creo que el gobierno del estado a través de la secretaría y de radio y televisión de Hidalgo lo que queda primero habrá que seguir buscando adquirir nuevas concesiones que se licitan con frecuencia que tampoco es el día que tú quieras llevas una solicitud hay licitaciones hay ciertas reglas tiempos yo creo que tardaremos una buena cantidad de tiempo en ir adquiriendo otra vez un patrimonio como el que se tenía y hacer un esfuerzo también enorme pues para utilizar las nuevas redes las nuevas redes sociales las nuevas posibilidades tecnológicas para que el estado siga teniendo presencia y yo coincido que deben de ser estaciones más ligadas a la educación a la cultura al servicio de prevención de prevención porque en muchos lugares cuando va a haber un mal clima cuando viene un ciclón cuando viene un huracán era a través de la radio como rápidamente se informaba sí coincido en que debe estar en la Secretaría de Educación Pública hay quien piensa que debe estar en la Secretaría de Gobierno y bueno yo muchos años fui invitado ocasionalmente a estar aquí en entrevistas en el radio siempre con la petición respetuosa de que no tocara al gobernador en turno siempre amable y luego además había pero clara pero clara pero además había algunas personas de gobernación que estaban todo el día monitoreando sí que por cierto un saludo eso no ha cambiado un saludo hay cosas que sí han cambiado para otras oye y le llamaban al director de radio o al conductor del programa díganme lo mío de por qué estás entrevistando a esos personajes cuántas veces se ha restado se ha restado cuántas veces nos ocurrieron hemos sido y venido en estos años las vocales de radio tienen nueve años al aire pero se han sido nueve años como dices al tambor batiente no han sido esto que usted nos dice era nuestro padre y bueno un poco porque ese es el manejo discrecional que se hizo de los medios de comunicación ¿por qué la tenía la Secretaría de Gobernación? pues muy fácil porque era un instrumento de control porque era un instrumento de adoctrinamiento porque era un instrumento de promoción y quiero pensar que es lo ideal la potestad desde la Secretaría de Educación hay tantos temas que están que están nuestros generar las nuevas visiones de cómo vemos el mundo los temas de ver la vida otras formas de entender y comprender el mundo desde una perspectiva de derechos humanos y bueno para eso se requiere el debate para eso se requiere el diálogo se requiere ver al otro como un legítimo yo como un legítimo otro que piensa diferente tiene derecho a expresar su propiedad y pues no la verdad es que no me hace gracia a mí el tronco de censor nunca me he llevado una lista de quien trabaja aquí seguramente que en la lista de aviadores espero que no se comprometan hay una pregunta muy culpable sobre esa pregunta que no he visto un secretario de educación tan rápido de hacer una gira en todo el estado como tú has visitado muchos municipios has visitado muchas zonas has hablado mucha gente por eso uno de mis amigos indígenas vinieron oye que lindo ese secretario nos visita nos hace ver las cosas pero pregúntale me dijeron no porque mi amigo le dije con todo gusto lo puedo a ver si lo puedo ver porque a veces están en la calle y no lo puedo ver dicen que piensa sobre el bilingüe que piensa que nuestra zona conserva la lengua origen de los indígenas que piensa que tenemos que tener profesores que sepan hablar la lengua de la zona donde van a dar clases que piensa en aquella otra región de la sierra que me falta visitar me falta visitar Tepehuacán Jaltocán San Felipe Blanchinol todavía hay unas zonas que me falta visitar pero es para acompañarlos es para que sientan el arropamiento los docentes imagínate una escuela de las que llamamos multigrado un docente solo abandonado allá no puede sentirse hasta así abandonado yo aquí hago lo que puedo y yo busco que todas las tareas educativas los supervisores los jefes de sector vayan a las escuelas había muchos jefes de sector que les decían las vacas sagradas allá aquí nunca ha venido y entonces es movilizar porque creo yo que los liderazgos son para acompañar motivar escuchar y también ver necesidades porque luego me preguntan oye pero van a ir a entregar algo y le digo no o sea no es necesario no es requisito venir a entregar algo es venir a entregar tu persona y decirles estoy aquí en este trabajo acompañándote y la pregunta importante de fondo que haces en Sarkis es pues tenemos tres idiomas que se hablan en el estado que tenemos la obligación de que perdure de que tengamos más hablantes cada día de que ahora se reconocen plenamente como un derecho humano para que tenga su propio idioma y habrá que seguir insistiendo en tener más docentes de la región que dominen el idioma para que puedan tener una formación bilingüe ciertamente en el contenido de la lengua oficial o mayoritaria en el país en el español pero también en sus idiomas locales hay un institución dentro de la CEPSA que es el centro estatal de las lenguas indígenas y que tenemos que fortalecerlo que tenemos que fortalecerlo para que podamos tener más docentes que manejen el idioma de la región de la comunidad y aparte lo que te marca el programa de español pero hay que hacerlo con mayor rapidez hay que hacerlo con mayor rapidez porque es muy violento es muy violento aquí nos quejamos de la conquista y de casi 500 años pero es muy violento llegar a pedirle a un niño de 5 años y medio cuando no tiene inicial ni preescolar que habla su propio idioma y que llegue a un mundo totalmente desconocido sin un mediador que le facilite el proceso entonces me lo llevo de tarea para saber realmente cuántos maestros tenemos bilingües cuántos tenemos hablantes y que estén en una escuela en estas regiones donde siguen defendiendo su idioma porque es parte de su identidad es parte de sus derechos y creo yo que tiene que hacerse así me sumo al comentario o hago ahí aprovechando pues lo que nos está diciendo Secretario de Educación Natividad Castrejón radio estatal el sistema de radio estatal teníamos tres estaciones híjole como los diez perritos teníamos una estación en Quilpan que era una estación bilingüe con programas en lengua ñañú con especialistas en el idioma con muchos docentes que preparaban contenidos y que nosotros pues transmitíamos a la hora de hacer las traducciones y teníamos contenidos también en Tepegua y en Huejotla que espero de verdad espero que pronto podamos arreglar el tema que ahí tenemos pendiente y podamos volver a salir al aire en AM bueno siempre tuvimos la programación bilingüa la programación en Náhuatl y por supuesto con el énfasis en el tema de preservar nuestras tradiciones el idioma y por supuesto la cultura parte de lo que hemos perdido pero bueno pues confío en que va a haber un nuevo impulso y que podamos pues de alguna manera resarcir todo esto señor nos quedamos todos viendo que terrible está el edema pero bueno pues parte del trabajo de la educación porque si usted voltea hacia la secretaría educación básica educación media superior educación también indígena tiene los temas como el CONAFE tienen las normales que es educación superior pero es un tema totalmente aparte si no pregúntele a la normal rural Luis Villarreal el mes es un tema que se puede hacer aparte ni que decir de las universidades tecnológicas que también pertenecen al sistema educativo la universidad virtual que es un asunto que entiendo está dando los resultados y la UPN la Universidad Pedagógica Nacional y un ladísimo etcétera etcétera por favor y algunos órganos algunos órganos descentralizados como deporte radio y televisión deporte y lo que se acumula esta semana señor secretario bueno pues todo de la pregunta ¿por qué la sed? ¿por qué la sed donatividad? pues por eso no más ¿por qué la sed? yo sé por qué porque tiene 18 años luchando por educación él tiene un instituto educativo ha luchado ha nacido en su propia mano ¿no? ha desarrollado una línea de sistema educativo dentro de su grupo por eso por eso conoce por eso está donde está y por eso la gente está tranquila con su presencia porque conoce el sistema educativo aunque privado era pero también somos de lo mismo los privados dependemos de la Secretaría de Educación conocemos el fondo de la Secretaría de Educación Pública porque somos un parte aunque somos independientes ese es por eso está pero también hay una cosa muy importante yo sé conozco muy bien al señor gobernador sus tensiones su programa su cuida todos los detalles son un hombre mucho y por eso yo creo el señor secretario está para cumplir un proyecto una tarea de común interés tanto él como gobernador para hacer bien en este estado ¿cómo visualizas el futuro del CEP como en estos seis años? Bueno yo creo que el gobernador muchas veces lo manifestó en campaña primero como una frase aspiracional de que sin educación no hay transformación que lo hicieron lema de campaña los docentes que acompañaron el proceso y después ya en afirma alternativo en el gobierno cuando el gobernador insiste que con educación hay transformación y hay un compromiso muy fuerte de su parte de ir analizando o sea escucha con mucho interés cuando le presentas datos cifras los problemas del orden cotidiano nos comentan los secretarios que él todos los días en la noche le dedica por lo menos una hora a redes sociales pensé que se mete y está checando y contesta pero sobre todo siente el pulso de que opina a los ciudadanos conserva su mismo teléfono que usó de senador de candidato y entonces imagina la cantidad de mensajes que le llega y voy a hacer una confesión que bueno pero bueno trasciende lo privado porque yo al principio le puse un a mi celular le puse un sonido especial para cuando me marcar el gobernador y entonces de pronto yo a la una de la mañana suelo dormirme casi a la una de la mañana ese es contrario soy nocturno y entonces ya no me dormía y de pronto a las tres de la mañana sonaba y entonces pues ya veía y lo que hacía es que me me reenviaba lo que todos los temas que le le preguntan de educación bendiciones quejas sugerencias las ve y me las mandan me la reenviaba y entonces la verdad es que a los 15 días le quité el sonido y entonces pues le preguntaba yo ¿verdad? uy gobernador ya que horas duermes o sea ¿cómo? y entonces me dice no es que yo duermo así o sea me duermo y luego despierto y nos contesto un rato luego me vuelvo a dormir y contesto un rato y eso es bueno pero la verdad es que está está muy enterado de los detalles no sé si es un gobernador que se preocupa por los detalles más sencillos ¿no? y eso es importante y yo creo que en su proyecto de gobierno independientemente de quien esté la secretaría yo creo que en su proyecto de gobierno vamos sirviendo avances considerables ¿no? porque es un área que siempre debe estar que siempre debe estar mejorando yo espero también que poco a poco vaya a medida que las finanzas lo permitan vaya liberando más recursos para la infraestructura educativa porque son muchas escuelas y la pandemia dejó una infraestructura muy dañada vandalizada en algunos lugares saqueada en otras y el simple no habitarlas durante dos años y medio pues las deteriora ¿no? entonces no hay una sola escuela que no tenga necesidades yo le he insistido y le presento información de que empecemos sin descuidar lo que va muy avanzado que atendamos lo que está muy descuidado seguimos teniendo escuelas sin baños o sin baños separados sin conexión al drenaje sin conexión a la red eléctrica problemas muy básicos muy básicos pero siguen siendo considerables y yo le digo bueno jerarquicemos o sea sí entiendo otros tipos de necesidades pero atendamos primero creo yo lo más urgente y lo más necesario indispensable para las niñas los niños que también con la escuela nuestra han podido los padres de las madres de familia han podido resolver algunos de estos problemas de que empezó el programa del 19 al 23 del gobierno federal ha invertido algo así como 2 mil millones de pesos que entrega directamente al comité de madres de padres de familia ellos jerarquizan las necesidades de su escuela y deciden en qué utilizarlo y eso también ha ayudado a que la infraestructura vaya mejorando pero falta mucho 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 por hacer y por supuesto crece la población crece la necesidad de más y más escuelas además de las que están operando por supuesto más docentes por supuesto crece la infraestructura administrativa y una serie de cuestiones que van aparejadas al desarrollo porque todo el mundo dice pero la educación la educación es lo más importante pero la educación también requiere una base un andamiaje que sostenga el crecimiento y de repente cuando solo está agarrado dos patitas pues está complicado recuerdo un evento también del día del maestro hace muchos muchos años donde un señor gobernador de este estado que no voy a decir nombres pero a Manuel Ángel Lúñez Soto dijo cuando termine mi sección no va a haber una sola escuela que no tenga computadoras y lo recuerdo muy bien porque yo era el coordinador de comunicación cuando volví cuando desperté le dijimos señor tenemos miles de escuelas sin electricidad cómo vamos a tener computadoras si no tenemos electricidad hablaba el secretario de una actividad que es de prioridades de cuestiones que son urgentes estamos ya sobre el tiempo creo que ya abogamos mucho mucho del secretario de educación porque ya sé que tiene una agenda muy apretada Sarkis puede ser la última un profesor me dijo Sarkis crees que vamos a ir por los regalos vamos a ir por las rifas que nos hacen el día de los maestros o vamos a tener ya un respaldo para nuestros derechos es una pregunta excelente siempre tanto la secretaría como el sindicato hacen pestejones y todo pero se olvida lo más importante el derecho que están luchando los maestros ahora si hay quien la escucha me imagino que si bueno y los escuchas y los acompañas los acompañamos a la federación y ellos nos acompañan a la federación a plantear las necesidades que tenemos creo yo que si los festejos se agradecen se valoran además los maestros suelen ser muy festivos no perdonen los profesores no perdonen vienen por el compañerismo les gusta esta vez lo van a hacer por niveles antes lo hacían por regiones ahora lo van a hacer por niveles para que convivan todos los de primaria los de secundaria los de técnicas los de indígenas si pero si el fondo son sus derechos el fondo es también en que han avanzado que de verdad hay un segmento de docentes que tienen un sueldo bastante digno con respecto a como es el panorama nacional que tienen prestaciones que no tienen casi ninguna otra institución sin embargo insisto sigue habiendo áreas muy vulnerables y que hay que seguir trabajando para que se reservan sus temas de derechos de derechos laborales muy bien yo no quiero terminar pero ya me estás diciendo que si hay otro evento cuando hoy es día de los mayeres es que estoy estamos con el jefe de sector con el secretario de casu es la primera vez que vengo a una entrevista no me habían invitado y nunca usé la charola yo quiero ir yo tengo otros datos diría de presidente yo tengo otros datos pero no vamos a entrar en este tipo de polémicas usted puede abrir cuando quiera señor secretario pero le voy a decir algo cuando yo era aquí nada más me invitaban a hacer el programa hacía y deshacía y no ponía yo mucha atención en los horarios ahora que me hicieron favor de darme responsabilidad soy el primero en decir ya se nos va el tiempo hablando de esto de que las cosas tienen que cambiar tienen que cambiar para bien eso es muy importante señor secretario no sé de cuánto le agradezco que esté con nosotros le repito se puede venir cuando quiera platicamos del tema que guste Sarkis Miquel Gaitani presidente del Colegio Libre de Hidalgo muchísimas gracias señor secretario gracias al contrario muchas gracias Andrés por recibirnos también en tu responsabilidad de directos de radio como dicen no es lo mismo ser borracho que ser borracho por supuesto ahora pero muchas gracias tarde no entendiste muchas gracias por la invitación y a quienes nos escucharon muchísimas gracias por su tiempo a todo el equipo gracias felicidades pues ya nos vamos Sarkis muchas gracias gracias en los controles a Karina Aldo Falcón gracias buenos días Juan Carlos muchísimas gracias recuerda estamos transmitiendo en el 106.9 de FM Altiplanear Radio quédese con nuestra señal por supuesto en Facebook Live ahí están las vocales y en www.vocalesonline.com.mx gracias nos escuchamos mañana por las vocales radio se van de la ida